Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la Real Academia de Ciencias. Estoy un poco preocupado porque a esto se le llama morir de éxito. Realmente van a estar muchos de ustedes incómodos, pero espero que a pesar de todo disfruten de esta interesante historia, porque al final la vida de Tesla es una historia tremenda. Y hemos tenido la suerte de que la Embajada de Serbia, pues tenemos una muy buena relación y hemos conseguido traer esta exposición que va a ser para el disfrute de todos nosotros, de todos ustedes. La presentación la va a hacer el director del Museo Tesla de Belgrado. Y antes de presentarle quería ceder la palabra a la señora Embajadora de Serbia para que les dije a ustedes un saludo. Nada más que bienvenidos, muchas gracias. Es un honor y placer tener vosotros aquí. Dobro eche, hvalas tos esanama. Unas palabras en serbio. Y seguimos. Gracias. Muy bien. Pues Vladimir Jerenkovich es el actual director del Museo de Nikola Tesla en Belgrado desde finales del año 2005. Él se licenció en la Universidad de Belgrado en la Facultad de Tecnología Metalúrgica. Después estudió en Tokio, en el Instituto de Comunicación de la Televisión Nacional Japonesa, donde se especializó en el sector de la programación de televisión educativa, o cuán importante. Y comenzó la carrera profesional ya como periodista en la radio Estudio B en 1975. Luego pasó a la Televisión Nacional de Belgrado y fue jefe del Departamento Científico de la Televisión. Me pregunto si nosotros tenemos departamentos científicos en las cadenas de televisión. Tengo ciertas dudas. En todo caso, él es autor de más de 500 programas, entrevistas y series de investigación científica y documentales, entre los que destaca Nikola Tesla, el genio impaciente. En el año 2003 fundó una revista, Science Tech, y está dedicada a las actualidades del mundo científico y fue editor jefe durante dos años. Ha estado, fue asesor de comunicación del Museo de Ciencias en el año del 89 al 90, y después miembro de la Comisión de Comunicación de la Comisión Yugoslava de la UNESCO, y en este momento, y desde 1993, es miembro del Comité Directivo de la Asociación de Difusión de los Conocimientos Científicos de Nikola Tesla. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos internacionales, y la misión serbia de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa le ha elegido como la persona del año 2006 por su contribución importantísima en la celebración del 150 aniversario del nacimiento de Nikola Tesla y por la popularización, como vamos a ver a continuación, de uno de los científicos, científicos e ingenieros más importantes de todos los tiempos. Pero para hablar de Tesla, en realidad, el que ha venido es el señor Jelenkovich, al cual cedo la palabra. Muchas gracias. 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 Gracias, señor Presidente. Dear, señor Presidente, your excelences, the distinguished members of the Real Academia, the Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, Muchas gracias señor director, director de la Real Academia de Ciencias Exactas, físicas y naturales, sus excelencias, distinguidos miembros de la Academia, admiradores de la obra de Nikola Tesla y espero que también futuros admiradores de la obra de Nikola Tesla, que espero que va a haber muchos después de esta conferencia. Les deseo una bienvenida a la exposición El maravilloso mundo de la electricidad de Nikola Tesla. El maravilloso es el Museo de Nikola Tesla en Belgrado, la única institución cultural del mundo porque mantiene todo el legado de Tesla original en Belgrado, en su museo que tenemos en Serbia. Quisiera transmitirles los saludos de la única institución como el Museo de Nikola Tesla ubicado en Belgrado que conserva el prácticamente total legado de que Nikola Tesla creó durante su vida. Yo quiero decir un gran agradecimiento a usted, señor presidente, nuestro embajador de Serbia en Madrid, señora Jelabácevic, porque en realidad esos dos personas muy delgadas y distinguidos que inició esta idea para hacer esta exposición por la primera vez en España y en Madrid. Muchas gracias por eso. Quisiera igualmente aprovechar para agradecer al director de la Real Academia y a su excelencia la embajadora Jelabácevic de la República de Serbia en España porque fueron los que iniciaron la idea de organizar una exposición como esta. Esta exposición y muchas otras, en realidad, instalamos en más de 20 países en todo el mundo, en cuatro continentes, incluyendo Áustria, Hungria, Francia, Alemania, América, Canadá, Australia, incluso en China, cuando instalamos la exposición y el mayor evento de su tipo sucedió en Shanghái en China en 2010, en la Expo Mundial, donde tenemos, solo en 10 días, más de 210.000 personas en un poco más de una semana. Esta exposición tuvimos el placer de organizar en más de 20 países, como por ejemplo, Áustria, Francia, Canadá, Australia y otros. Quisiera también mencionar que esta exposición la organizamos y participamos hace dos años en la Exposición Mundial de Shanghái, donde en 10 días, más de 200.000 personas visitaron la exposición. ¿Por qué menciono eso hoy en día? Porque estoy orgulloso, porque esta es la primera vez, después de toda esta exposición en todo el mundo, que hacemos la exposición en español. Y estoy orgulloso de que tengamos ese privilegio de estar aquí, en Madrid, en España, y para mostrar por qué Nicola Tesla es tan popular y tan gran científico después de todos estos años, que hizo su gran inventación, más de un año atrás. Estoy especialmente satisfecho porque esto es la primera vez que organizamos esta exposición en un país de habla hispano. Y por eso quisiera aprovechar para presentar la obra de Nicola Tesla, que se creó hace más de 100 años. Ok, esto significa que este es el premio mundial en español. Y déjame ahora usar este privilegio para contarles mi opinión personal sobre Nicola Tesla, quien le dio a la humanidad un gran número de significativas invenciones, que presentaron la solución ingeniosa, la universidad de aplicación y la expansión de numerosas en la ciencia y la tecnología y cambiaron el mundo alrededor de nosotros. La larga lista de sus invenciones testifica de una gran imaginación imaginativa que ha cumplido ganaderamente logros, con un bravado igual en muchos lugares muy diferentes, desde la tecnología electrónica, la tecnología, la ingeniería, la medicina, la aviación, y muchos otros lugares de la ciencia y la tecnología. Nicola Tesla legó a la humanidad un enorme número de importantes inventos que con sus ingeniosas soluciones, su aplicación universal, y trasprendiendo los límites científicos y tecnológicos, cambiaron el mundo que nos rodea. La larga lista de sus inventos atestigua una mente grande e imaginativa, que realizaba sus obras más destacadas con el mismo éxito en los campos más dispares, desde la electrónica y la tecnología de la radio, pasando por la ingeniería mecánica y la medicina, hasta la aeronáutica y muchos otros campos de la ciencia y la tecnología. El interés para Nicola Tesla es continuamente creciendo. A la escala de milenios de existencia humana, es casi imposible encontrar cualquier otra persona cuja vida y trabajo invocan un espectro de interés de diversos investigadores, desde historiadores científicos, ingeniería electrónica y ingeniería mecánica, científicos científicos, telecomunicaciones, aviación y expertos militares, a los doctores, psicólogos, ecólogos y filósofos. En el mismo tiempo, los conocimientos que se presentan en él por instituciones científicas y individuos están como testimonio igual de un hombre que ha cumplido algunas fuentes fundamentales en el camino hacia la civilización científica y tecnológica. El interés por la figura de Nicola Tesla sigue creciendo. En la escala milenaria de la existencia de la civilización, es casi imposible encontrar otra personalidad cuya vida y obra haya despertado un espectro tan amplio de intereses y en campos de investigación tan variopintos. Desde historiadores de la ciencia, ingenieros de electrotecnia y mecánica, expertos en informática, telecomunicaciones, aviación y militares, hasta especialistas en medicina, psicólogos, ecologistas y filósofos. Asimismo, son numerosos los reconocimientos por parte de las importantes instituciones científicas e individuos que representan testimonios sobre un hombre que marcó varios hitos en el camino hacia la civilización científica y tecnológica. Empezando a la finalidad del siglo XIX, las inventaciones de Nicola Tesla, quien nacía en 1856 y murió en 1943, un científico serbiano y americanos, fueron los clavos para numerosos de la ciencia y tecnológica, que nuestro estilo moderno no existiría con nosotros. El más importante inventario, que está alrededor de nosotros hoy, el motor alternativo, es basado en su descubrimiento y el descubrimiento de la ciencia y magnética. Tesla descubrió el principal detrás de la fuerza de los motores de conducción en Budapest en el año 1982, y en el principio de su carrera en la ingeniería. Los motores todavía operan en las aplicaciones de casa. Los inventos de Nikola Tesla, que nació en 1856 y murió en 1943, científico serboamericano, ingeniero e inventor, representan la base de los nuevos inventos científico-tecnológicos que empiezan a finales del siglo XIX, sin muchos de los cuales, ahora no podríamos imaginarnos nuestra vida diaria. Su invento más relevante, con el que estamos rodeados en la actualidad, es el motor de inducción de corriente alterna, basado en el ingenioso descubrimiento del campo magnético rotatorio. El principio para la obtención de esta fuerza motriz del motor a inducción, Tesla lo descubrió en Budapest en 1882. al comienzo de su carrera como ingeniero. Los motores de Tesla hoy en día funcionan en las batidoras de las cocinas, en los secadores de pelo, en las aspiradoras, en las lavadoras, así como en muchos complejos industriales y en las máquinas ubicadas en las fábricas que funcionan gracias a los potentes motores de corriente alterna. Nikola Tesla era también el originador de la radio, y uno de los pioneros de la tecnología de radio en general. Tesla los inventos todavía no son disponibles en el proceso de producción, transporte, y distribución de energía electrónica, en el campo de metas y ventiladoras, trabajó en la construcción de varios tipos de fonte, y una de las invenciones, confirmando que él siempre estaba muy ahead de su tiempo, era el patente de una máquina de voler con una máquina vertical. Con esta invención de 1928, el último en su rique opus de casi 300 patentes registrados en 26 países, se originó la idea de un aeropuerto que combina las características de un aeropuerto y un helicóptero, la realización de la que tenía que esperar durante varios años. Nikola Tesla es el inventor de la radio y uno de los precursores de la tecnología de la radio en general. En el proceso de creación, transmisión y distribución de la corriente desde las centrales hidroeléctricas o las centrales termoeléctricas hasta nuestros hogares y fábricas, es importante el papel que juegan las patentes que ideó Tesla. Es el inventor del generador de corrientes de alta frecuencia, de la bobina Tesla y de los osciladores vibratorios mecánicos. Hizo una importante contribución a la ingeniería mecánica con su original solución a la turbina y a la bomba, donde aplica el nuevo principio de la utilización de la energía de fluidos a través del rozamiento. Patentó las soluciones en el campo de los velocímetros y ventiladores y asimismo trabajó en la construcción de distintos tipos de fuentes. Pero ha sido uno de sus inventos el que demostró lo adelantado que estuvo a su tiempo, la idea patentada de un vehículo volador con despegue vertical. Con este invento del año 1928, el último de su rica obra de casi 300 patentes registradas en 26 países cimentó su idea original del vehículo que representa una combinación entre el avión y el helicóptero y para cuya realización hubo de esperar unas cuantas décadas más. Nikola Tesla creó la ciencia con su investigación empirica y los resultados de su investigación científica y sus patentes representan tecnología. Suas soluciones se aplicaron como fundación para la segunda revolución industrial. Tesla fue un granito con inspiración, increíblemente amplio el conocimiento científico, enorme energía, coraje, paciencia y resistencia. Todavía su espíritu es probablemente la más importante calidad, mantendiendo sus objetivos todavía tan aparentemente. Suas visión y creatividad se arruinaron el camino para nuestro estilo de hoy, tan fundamentalmente bajo la distribución de la energía electrónica a grandes distancias y al mundo de comunicación. La pequeña controlada que se demostró en el jardín de Madison Square Garden en Nueva York en 1898 es un paso pionerante en una larga hacia la civilización contemporánea, hacia el mundo y la realización del deseo humano para comunicar, enviar y recibir mensajes y señales y los resultados de estas investigaciones y de sus patentes representan para la tecnología soluciones aplicadas que sirvieron de base para una nueva revolución industrial. Tesla fue un hombre dotado de inspiración, de un conocimiento de ingeniería increíblemente vasto, de una gran capacidad de trabajo, valor, paciencia y tesón. Pero su espíritu visionario es seguramente la característica más importante por la cual su obra sigue vigente en la actualidad. Sus visiones y su creatividad formaron el camino para nuestro día a día que está marcado por la transmisión de la corriente eléctrica a gran distancia y por las comunicaciones inalámbricas. Su barco teledirigido, cuya demostración se hizo en el Madison Square Garden de Nueva York en 1898 representa un paso pionero en el largo camino de la civilización actual hacia un mundo sin cables y la realización del eterno sueño del hombre de comunicarse, emitir y recibir señales inteligibles a larga distancia. Volumes de libros, libros científicos y artículos han sido escritados sobre la invención Los investigadores de un amplio rango de áreas y profesionales que han intentado divulgar los secretos de su carácter peculiar, la intuición excepcional y la mente muy imaginativa y su manera inusual de vida, de vida, la extensión antes de la Comercial Club de Chicago en May 13, 1899. Tesla dijo que nuestro trabajo, para ser el mejor, debe ser como el plantero para el futuro, y lleno de la self-denial y la nobiblia de propósito. Sua recompensa, cuando finalmente viene, es más más dulce, porque ha sido lo largo de la fe. Suas instintos y deseos hamperan cada mejor desarrollo en la naturaleza. Se han escrito muchos libros, artículos y trabajos científicos sobre los inventos de Tesla. Investigadores de diferentes profesiones y campos han intentado divulgar los secretos sobre su peculiar carácter, sobre su excepcional intuición y su mente extraordinariamente imaginativa y también sobre su forma de vida, ya que a menudo renunciaba a los placeres terrenales y a los beneficios económicos, para poder dedicarse exclusivamente al propósito más importante de su investigación. Conquistar las fuerzas de la naturaleza por el bienestar de toda la humanidad. Él mismo dio probablemente la mejor y la más simple explicación de sus nobles fines y de su generosidad en la ponencia, El arte de la tele automática, en el Club Comercial en Chicago, el 13 de mayo de 1899. Nuestro trabajo, para que sea el mejor posible, tiene que ser como el trabajo de un sembrador, para el futuro, lleno de sacrificios y nobles propósitos. El premio, cuando llega al final, es todavía más dulce porque se posponía tanto. Los instintos y deseos egoístas son un obstáculo para el mejor desarrollo de la naturaleza. En su vida, Nikola Tesla recibió un gran número de honoros. Hay periodos en su vida, cuando numerosas notables científicos y asociaciones y profesionales se convirtieron a la honra y a la conocimiento de sus nobles científicos. La colección del Museo Nikola Tesla contiene 56 such reconocimientos, incluyendo diplomas, acompañando decoraciones y medallas, certificados de doctorado de doctorado, así como honores de las academias de la ciencia, asociaciones profesionales y varias organizaciones. A lo largo de su vida, Nikola Tesla recibió un gran número de importantes premios. Había momentos cuando muchas y prestigiosas instituciones científicas y asociaciones de profesionales casi luchaban por ser las primeras en otorgarle su medalla y de esa manera reconocer sus innovadores logros científicos. La colección del Museo Nikola Tesla contiene 56 de esos reconocimientos, incluyendo los diplomas que acompañaban las medallas, los certificados de doctorados honoríficos, los diplomas de las academias de ciencias, de las asociaciones profesionales y de varias organizaciones. He received honorary doctorates 13 times. Amongst instituciones honoring him were Columbia College, Yale University, Faculty of Engineering, University of Belgrade, High Technical School in Vienna, Graz, Leoben, University of Technology and Mining in Graz, Zagreb University, Czech University of Technology in Prague, University of Technology of Dr. Edward Banesh in Brno, University of Paris, University of Grenoble, University of Poitiers, Polytechnic School of King Carroll, the second in Bucharest and the University of St. Clement-Oghritz in Sofia. 13 times received the distinction of honorary doctorate. Amongst the institutions that gave him this recognition are Columbia College, Yale University, University of Belgrade, University of Vienna, University of Technology and Mining in Graz, University of Zagreb, University of Technology in Prague, University of Dr. Edward Banesh, in Brno, University of Paris, University of Grenoble, University of Poitiers, University of the University of Boitiers, University of King Carlos II in Bucharest and University of St. Clemente in Sofía. The Serbian Royal Academy, one of institutions of probably great significance for Tesla himself, recognized the greatness of his accomplishment very early and instituted him as a corresponding member on February 22, 1894. His visit to Belgrade less than two years earlier on June 2, 1892 was probably very inspiring to that end. He was received with greatest honors and met King Alexander I. of Brenović, Serbian ministers, representatives of Belgrade Municipality, professors at a great school and educational institutions, representatives of various companies and associations and inspired great respect and admiration as a young and celebrated scientist of Serbian origin who was greatly advancing the standing of his home country and Serbian people. His visit to the Serbian capital was influential for Serbia to become one of the first countries in Europe to begin with the electrification of the country with the construction of a hydropower plant based on Tesla's polyphase system in the city of Užice in 1900, just four years after the first hydropower plant in the world on Niagara Falls. The Real Academia of Serbia, the institution that probably had much importance for Tesla, recognized the greatness of its success very soon and on February 22, of 1894, Tesla was named a member corresponding to this academy. The visit of Tesla to Belgrade less than two years before that, on February 2, of 1892, could have helped to take this decision. It was received with the highest honor with the rey Alejandro I Obrénovich, with the ministros serbios, with the concejales of the Ayuntamiento of Belgrade, with the professors of the superior school and of the educational institutions, with the representatives of several companies and associations and caused a great admiration and respect for being a young and known scientist of the origin serbio that with his sabiduría and his work improved the image of his country and of the whole of the serbians. Su visit to the capital serbia también ayudó a que serbia fuera uno de los primeros países europeos en electrificar su territorio, basándose en el sistema polifásico de Tesla y construyendo la central hidroeléctrica en Uzice en el año 1900, solo cuatro años después de la primera central hidroeléctrica del mundo en el Niágara. a lo largo de su vida Tesla recibió seis medallas tres muy prestigiosas en el campo de la electrotecnia la medalla de oro Elliot Cresson del Instituto Franklin la medalla de oro John Scott de la ciudad de Filadelfia y la medalla de oro Thomas Edison del Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos. En la ceremonia de la edición de la cérémonie de Nikola Tesla en 18 de diciembre de 1917 Bernard Otto Bernd, Tesla's friend y uno de los primeros ingenieros eléctricos para reconocer todo el potencial de su sistema de polifásico de alternativa corriente y el motor de inducción y el profesor del Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos y el Comité Thomas Edison de la Comisión de la Comunidad de una de las más preguesas dedicadas a el ingenier de Tesla. El 18 de mayo de 1917 en la entrega de la medalla Edison a Nikola Tesla Bernard Arthur Bernd amigo de Tesla y uno de los primeros ingenieros eléctricos que reconocieron la grandeza del sistema polifásico de corriente alterna y el motor de inducción como miembro del Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos y del Comité de la Medalla Thomas Edison tuvo uno de los discursos más conmovedores dedicados a la genial obra de Tesla. Esto es lo que Bernardo dijo. No desde que la apariencia de Faraday experimentales en eléctricos hay un tiempo para todas las cosas. Sufis es decir que donde nos deslizamos y eliminamos de nuestro mundo industrial los resultados de la obra de Tesla eléctricos de la industria Beren dijo. Bernardo dijo nunca desde la aparición de las investigaciones experimentales sobre la electricidad de Faraday habíamos asistido a una exposición tan clara y contundente de una verdad experimental como la descripción del gran invento de Tesla de generar y utilizar las corrientes alternas polifásicas. A los que le seguían no les dejó nada para añadir. En este momento no es necesario ni deseable nombrar los resultados de los descubrimientos del señor Tesla ni mencionar el debido respeto. Habrá otro momento más adecuado para eso. Será suficiente decir que si deberíamos tomar y eliminar de nuestro mundo industrial los resultados de los trabajos del señor Tesla las ruedas de la industria se detendrían. Los coches eléctricos y trenes se pararían. Nuestras ciudades quedarían en la penumbra y nuestras fábricas morirían. Sí, su obra llega tan lejos que ha pasado a ser la base de cualquier industria. su nombre marca una época en el avance de la ciencia eléctrica. De este trabajo surge una revolución en el arte eléctrico. La mayor reconocimiento que puede ser recibida en el mundo de la ciencia es una unidad en el sistema internacional de medidas denominado después de excepcionales científicos que cambiaron el curso de desarrollo de nuestra civilización. La decisión de la XI General Conference de peso y meciennes que fue en París de octubre del 11 de octubre del 20 de 1960 adoptó la resolución llamando la unidad delas de la inducción de la ciencia Tesla. Tesla entró el templo internacional de la ciencia y disfrutó los grandes como Newton, Faraday-Volta, Watt, Henry, Hertz o Ampere. El reconocimiento más grande en el mundo de la ciencia es dar el nombre a alguna unidad en el Sistema Internacional de Medidas, el Sistema SI, por el nombre de un científico excepcional que cambió el curso del desarrollo de nuestra civilización. En la undécima Conferencia General para Pesos y Medidas, que se celebró en París desde el 11 al 20 de octubre de 1960, se adoptó la resolución por la cual la medida de inducción magnética recibe el nombre de Tesla, T. De esta forma, Tesla entró en el Templo Internacional de la Ciencia junto con los grandes nombres como Newton, Faraday, Volta, Watt, Henry, Hertz o Ampere. El nombramiento de la unidad no fue el último honor que se presentó a Nikola Tesla. Debido a la importancia de su contribución a la civilización contemporánea y la recomendación de la Comisión Internacional de Medidas en octubre de 16, 2003, el general director de la UNESCO, Cochirro Matsuda, adoptó la decisión de incluir los materiales de la ciencia de la Tesla en el Templo Internacional de la UNESCO, la Mamá de la Ciencia de la Ciencia del Mundo de la Ciencia. El registro de los materiales de documentación ha sido instituido en 1992, con el objetivo de preservar y promover el patrimonio cultural de la importancia de la importancia de la ciencia. La inclusión de los archivos Nikola Tesla en el registro de UNESCO es una reflexión de su valor excepcional y de la necesidad de preservar un legado de significado para el beneficio de toda la humanidad. El 16 de octubre de 2003, el director general de la UNESCO, el señor Kuishiro Matsura, decidió inscribir el material del archivo del legado de Tesla en el registro internacional de la UNESCO, Memoria del Mundo. Este registro del material de archivos se fundó en 1992 con el propósito de promocionar y preservar el legado cultural de interés universal. El hecho de incluir el archivo de Nikola Tesla en el registro de la UNESCO es un reflejo de su valor excepcional y de la necesidad de proteger el legado tan importante para el beneficio de toda la humanidad. En la ocasión del 150 aniversario del nacimiento de la UNESCO, en octubre de 2006, el instituto de la UNESCO, IEEE, presentó el museo Nikola Tesla en Belgrado con su nuevo establecimiento especial en el ingeniería y la computación, recognizing the pioneering work and the enormous contribution of Nikola Tesla in many fields of electrical engineering. Celebrando el 150 aniversario del nacimiento de este genial científico, en octubre de 2006, el famoso Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos entregó al Museo de Nikola Tesla en Belgrado su nuevo premio de la Ingeniería Eléctrica e Informática, reconociendo el trabajo pionero y la enorme contribución de Nikola Tesla en muchos campos de la ingeniería eléctrica. Numerosos científicos, artistas y otros autores están cercando a encontrar palabras para el mejor describir este en muchas maneras excepcional y maravilloso personalidad. El hombre de tiempo, el prodigal ingeniero, el hombre que lidera el mundo, el inventador de sueños, el hombre que inventó el 20th century, son solo algunas de las numerosas metaforas que sus admiradores han usado para expresar su admiración por este orgulloso y modesto hombre, y lo ordenando entre los más eminentes personas del mundo. Muchos científicos, artistas y otros autores intentan encontrar las palabras que mejor describen a este personaje tan extraordinario y excepcional. El hombre fuera de su tiempo, el genio prodigioso, el hombre que iluminó el mundo, el inventor de los sueños, el hombre que inventó el siglo XX, son solo algunas de las numerosas metáforas que han usado sus admiradores para expresar su estima hacia este hombre orgulloso y modesto, colocándolo entre las personas más eminentes del mundo. Tesla himself, en el principio de su autobiografía bien conocida, My Inventions, definió su axiom creativo fundamental, el principio y el significado fundamental de sus inventos. El desarrollo progresivo de hombre es vitalmente dependiente de la inventación. Es el producto más importante de su cerebro creativo. El objetivo principal de su cerebro es el completo de la mente del mundo de la materia humana, el descanso de las fuerzas de la naturaleza a las necesidades humanas. Esta es la tarea difícil del inventor, que es ofensivo y desentendido. Pero él encuentra amplia compasión en los ejercicios de sus poderes y en el conocimiento de ser uno de esa clase excepcionalmente privilegiada, sin los que la raza no hubiera pagado mucho tiempo en la lucha triste contra los elementos de Hitler. El propio Tesla, al principio de su autobiografía, Mis Inventos, definió su axioma fundamental creativo, el principio y el significado básico de sus inventos. El desarrollo progresivo del hombre depende vitalmente de la invención. Es el producto más importante de su cerebro creativo. Su propósito último es el dominio completo de la mente sobre el mundo material, el aprovechamiento de las fuerzas de la naturaleza para las necesidades humanas. Esta es la difícil tarea del inventor, a quien a menudo no se comprende ni se recompensa debidamente. Sin embargo, él encuentra amplia compensación en el agradable ejercicio de sus poderes y en la conciencia de pertenecer a esa clase excepcionalmente privilegiada, sin la cual la humanidad hubiera perecido hace mucho tiempo en la amarga lucha contra los elementos inclementes. En addition a su ingeniería y inventiva imaginación, Tesla era un verdadero maestro de performancias. Probablemente necesitaría un equipo de artistas, diseñadores y ingenieros hoy para diseñar un tan sencillo y, al mismo tiempo, ingenioso proyecto, como Tesla se realizó por el mundo en Chicago en 1893, en la ocasión de 400 años de descubrimiento de la descubrimiento de las Américas. Especialmente, Tesla tenía la idea de replicar el famoso riddle de la hueca de Colúmbos, posado por el legendario cifrero y explorador a sus adversarios. Como la historia se dice, Cristóforo Colúmbos estaba a comer con muchos pueblos españoles, cuando le preguntó a los adversarios de su navegación de su navegación y de su navegación de su navegación. Además de su imaginación inventiva e ingeniera, Tesla era un maestro del espectáculo. Hoy en día se necesitaría un grupo de artistas, diseñadores e ingenieros para diseñar un proyecto tan simple y tan ingenioso como el que Tesla realizó en la Exposición Universal de Chicago, en 1893, que celebraba los 400 años del descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Concretamente, Tesla tenía la idea de repetir la adivinanza del huevo de Colón, que el famoso navegante explorador expuso a sus adversarios. Según la leyenda, Colón estuvo cenando con muchos nobles españoles cuando preguntó a los adversarios de su expedición naval si podían colocar un huevo de pie. Ellos lo intentaron en vano y al final Colón cogió el huevo y con un golpe suave rompió la cáscara y colocó el huevo de pie en ese lado. Es un mito que probablemente ilustra que hay que descubrir algo que luego parece tan obvio y evidente. Sigue siendo un hecho que Colón obtuvo la audiencia con la Reina Isabel y ganó su apoyo para la expedición que descubrió el Nuevo Mundo. Tesla, en su parte, obtuvo la promesa de sus inversores de recibir financiación para su proyecto futuro si se place un acto para estar en su lado sin romperlo, como lo hicieron. Para el propósito, en 1893, Albert Schmitt, luego superintendente de la compañía de Vestinghouse Electrical construyó, basado en el diseño de Tesla, a powerful rotating field ring with an egg made of copper and larger than that of an ostrich for Tesla's personal collection at the Chicago's World Fair. The so-called Tesla's egg of Columbus, as newspapers reported, was one of the most attractive novelties ever publicly shown and drew enormous crowds every day. On the other hand, Tesla successfully introduced to a broad lay audience the operating principles of an extremely abstract scientific concept, the rotating magnetic field, which firmly secured his prominent place in the history of electricity. Tesla, por su parte, obtuvo una promesa de recibir fondos de sus potenciales inversores para sus futuros proyectos, si consiguiera colocar un huevo de pie sin romperlo. Para ello, basándose en el diseño de Tesla, Albert Schmitt, en aquel tiempo supervisor de la compañía Westinghouse Electric, construyó un fuerte campo rotatorio en forma de anillo y un huevo de cobre, más grande que un huevo de avestruz, para la colección personal de Tesla en la Exposición Universal de Chicago. El llamado huevo de colón de Tesla fue, como decían los periódicos, una de las novedades más atractivas presentadas al público que cada día atraía un enorme número de visitantes. Asimismo, Tesla demostró a los millones de espectadores cómo funcionaba un fenómeno abstracto y poco conocido, el campo magnético rotatorio, un descubrimiento que aseguraba a Tesla uno de los puestos más destacados en la historia de la electricidad. The photographs from Tesla's laboratory in Colorado Springs, taken in 1899, are another example of Tesla's ability to impress with unfamiliar and fascinating displays. The photograph of Nikola Tesla sitting under a flow of lightning and sparks surging from the Tesla's coil, as it is known today, are still mesmerizing the world. Las fotografías de laboratorio de Tesla en Colorado Springs, del año 1899, son otro tempo de la capacidad de Tesla de impresionar con imágenes desconocidas y fascinantes. La fotografía de Nikola Tesla sentado debajo de unos brillantes relámpagos y llamas que salen de la bobina Tesla, como se llama hoy, sigue cautivando el mundo. His unbound curiosidad, enormous creativity and easy obsolución for complex engineering problems are all on display in his patented idea for a fountain he wanted to build with the well-known New York artist Louis Tiffany. Regrettably, he never realized his vision of the fascinating spectacle of a large mass of fluid in motion and the display of seemingly great power. The realization of beautiful and striking views through illumination and disposition of voluminous cascades. Su curiosidad ilimitada, su enorme creatividad y la facilidad de solucionar los complejos problemas ingenieros se pueden ver también en su idea patentada de una nueva fuente que quería construir con el conocido artista de Nueva York Louis Tiffany. Lamentablemente, nunca llegó a realizar su visión de fascinante espectáculo de gran masa de fluido en movimiento que con ello generaba una impresión de gran potencia. La realización de imágenes bonitas y llamativas usando la iluminación y un gran número de cascadas. Edwin Howard Armstrong, distinguished professor at Columbia University, electrical engineer and inventor of FM radio, said on one occasion The world, I think, will wait a long time for Nikola Tesla's equal in achievements and imagination. The proof of his words is the fact that a large number of artists, painters, sculptors, composers and film, TV and theater authors are still finding ample inspiration in his life and accomplishments. Edward Howard Armstrong, eminente profesor en la Universidad de Columbia, ingeniero eléctrico e inventor de la radio FM, dijo en una ocasión, creo que el mundo tendrá que esperar mucho tiempo para que surja una personalidad que se pueda comparar a la de Nikola Tesla, tanto por su aportación a la ciencia como por su imaginación. Que esto es así, en la realidad, lo atestigua el gran número de artistas, pintores, escultores, compositores, directores de cine, televisión y dramaturgos que hasta el día de hoy, casi siete décadas después del fallecimiento de Tesla, encuentran una gran inspiración en su vida y en la totalidad de su creación. El simple y unico genio creó su más significante envenciones en el final del siglo XIX. Suas aplicaciones marcaron el XX siglo XX. Y su visión y los pasos y los pasos que hizo más de un siglo hace en el control de la tecnología de la radio de la tecnología de la frecuencia de la corriente y las tecnologías de la tecnología están viendo su total implementación only today. Consequently, Tesla's groundbreaking work spans tres centígros y dos millenia y ranks entre raro, true y auténtico renaissance personas que, regardless de nuevas ideas y científicas que el futuro puede traer, se recuerdan como los cuáles humanes y universidades beneficios de la vida cambiaron el mundo alrededor de nosotros. Sencillo, pero al mismo tiempo un genio único ideó sus inventos más importantes al final del siglo XIX. Su aplicación marcó el siglo XX, pero sus soluciones visionarias y los pasos pioneros que realizó hace más de un siglo en el campo del mando a distancia, la tecnología de la radio, las corrientes de alta frecuencia y la tecnología inalámbrica, apenas hoy en día han llegado a alcanzar su completa aplicación. Así, Nikola Tesla con su obra logró unir tres siglos y dos milenios y entró en el grupo de las personalidades auténticamente renacentistas que independientemente de las nuevas ideas o los nuevos logros científicos que traerá el futuro, la humanidad recordará como las personas por sus visiones humanas y el valor universal de su obra han cambiado el mundo. Déjenme acabar parafraseando los versos que el famoso poeta inglés Alexander Pope dedicó a Newton. La naturaleza y sus leyes y hacían ocultas en la noche. Dios dijo sea Tesla y todo fue luz. Gracias.